Representantes de la sociedad almeriense se han dado cita esta mañana en el Teatro Cervantes para participar en el desayuno coloquio organizado por la Voz de Almería y que ha contado con la presencia del presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, quien ha impartido una conferencia bajo el título Almería en un futuro gobierno del Partido Popular en Andalucía. En su intervención, el director de la Voz, Pedro Manuel de la Cruz, ha recordado la importancia de que nuestra provincia une su voz para luchar, con lo que ha calificado de síndrome lacerante y humillante del olvido, apuntando que Almería ha llegado casi siempre tarde a todo y no por falta de empeño y de trabajo, sino por la desidia de los gobiernos. Es por ello que ha puesto de manifiesto que ha llegado la hora de que el olvido y el ostracismo dejen de existir y los almerienses nos convenzamos de que hay que luchar juntos para poner freno y sobre todo solución a los graves problemas que aún así, tras casi un siglo, continúa padeciendo la provincia en materia de infraestructuras e hídrica. Por su parte, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha recordado que Almería es un ejemplo de la dicotomía basada en que, pese a ser el gran motor económico de Andalucía, seguimos muy lejos de la mejora que los almerienses nos merecemos, apuntando que hemos logrado convertir la necesidad en una gran virtud gracias al trabajo incansable de los hombres y mujeres de nuestra tierra. Moreno ha explicado las líneas básicas de su proyecto de mejora, haciendo hincapié en que Almería debe convertirse en una sede administrativa de la Junta, tras la descentralización que tiene previsto poner en marcha si su formación política logra hacerse con la Administración andaluza. Así asegura que la receta para mejorar la comunidad autónoma se basa en la usada por los almerienses, consistente en mucho tesón y esfuerzo, apuntando por último que la apuesta fundamental para poner a nuestra provincia donde se merece se basa en la agricultura, la innovación y la mejora de sus infraestructuras ferroviarias.